Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video y recuerda que este video es patrocinadísimo por Materiales Cantú el lugar donde encuentras lo mejor para tu construcción, gran proyecto de año nuevo sería terminar de consumir tu casa y que mejor hacerlo comprando con los mejores materiales de Materiales Cantú buenos días, buenas tardes a todos, ya son la una de la tarde, gracias, gracias a todos por estar apoyando estos videos que hacemos feliz año nuevo, les deseo a todas las personas que nos están viendo, vean esos niños trabajando amigos, muy pequeños trabajando en el, haciendo sus piruetas, ahorita le vamos a dar unos, a ver si nos vieron por allí, vamos a darles algo vamos a darles, a ver si alcanzamos, vamos a darles unos pesitos a estos chavitos que se la rifan, hicieron algunas piruetas la forma de ganarse el dinero eh, y se fue, se fue, ahí viene, ahí viene el brother feliz año, ahí está, le dimos su monedita y bueno, haciendo la obra de buenos días, saluditos a todas por estar viéndolo en vivo vamos por el Boulevard Morelos, vean nada más, vamos por esta zona y solamente me conecto para desearles un feliz año nuevo a todos, que su año nuevo sea de la mejor forma este, que no, no hagan tantos, tanto alboroto y que no tomen, que no fumen, es cierto no, que pues se lleven el día tranquilo y que tengan una feliz, feliz año nuevo y también a todos los que no vieron, feliz navidad, gracias por haber visto el video recuerda darle like al video para seguir haciendo más videos como este estamos en las calles de la ciudad de Reynosa fíjense amigos, que les quiero contar algo fíjense que el día de ayer me enteré a través de mi red social de que falleció una amiga mía, que fue mi maestra la licenciada Pili la cual la verdad fue una excelente maestra para mí aprendí mucho de ella y pues la verdad, se me hizo triste ver como no alcanzó a vivir o no alcanzó a ver el 2023 y la verdad que eso es a lo que yo quiero llegar con este mensaje que el día de hoy les quiero decir a todos es que, este, muchas de las personas no van a llegar a este año nuevo este próximo, es más tarde, a las 12 de la noche puede morir alguien ahorita puede, no sé, nunca tenemos la vida comprada no sabemos si hoy vamos a estar si mañana no lo vamos a estar así que yo quiero mandar mi más sentido pésame a la familia de la licenciada Pili si alguno de ellos ve mi video pues lo siento mucho lamentablemente no llegó pues a vivir el 2023 un año nuevo para muchas familias que lamentablemente va a ser triste porque un ser querido ya no está con ellos y la verdad que eso amigos pues me, me puso un poco triste porque dije, wow como es la vida a veces estamos de pronto ya no de pronto la vida se va acabando poco a poco y cuando pensábamos que, cuando pensamos que que tal vez este, podemos hacer lo que queramos muchos decimos que voy a hacer hoy en este día y muchas veces no sabemos si vamos a estar realmente o no y eso es lo que vean, vean vean nada más como va el dibujo hace noche se me atravesó pero bueno y es cuando nos ponemos a pensar y a decir oye pues que rollo, verdad que está pasando este, muchos tuvimos pérdidas de familias así que hoy quiero decirte gracias por ver mis videos gracias por compartir esta emoción mía de compartir de transmitirles algo bonito algunas calles de reino algunos documentales pequeños que hemos hecho muchísimas gracias a todos pero hoy a lo que quiero llegar amigos más que nada es a decirles a todos ustedes que valoren este día como un gran día valórenlo en el sentido de que hay que estar con nuestras familias y el poquito tiempo que sea muchas gentes van a estar a lo mejor momentos, horas antes del año nuevo con su familia valórenlo valórenlo y abrácense quiéranse arreglen las perezas entre sus familias porque es un año nuevo más que va a comenzar y que mejor comenzar bien el año y pues la verdad que me dio mucha tristeza ver ese ese mensaje donde pues le daban el pésame a la familia de la licenciada Pili García que la verdad pues me puso un poco triste porque ya la conocí me dio clases fue una gran maestra y pues a final de cuentas pues ya ella no va a estar con nosotros en este año 2023 y a lo que pues como siempre quiero darles un mensaje y decirles que vivan la vida bien vivan la vida de la mejor manera vivan la vida tranquilos alegres porque eso es bien importante y sobre todo tratar de buscar a Dios que Dios siempre esté en tu vida y las cosas van a ser súper mejores así que eso es lo que quiero comentarles el día de hoy amigos échenle ganas feliz año nuevo a todos que Dios me los bendiga gracias por todo este año estar compartiendo mis videos dejando su like así que los invito para que dejen su like y decirles a todos que hoy estamos mañana no lo sabemos así que si alcanzas a tener tú a gritar feliz año nuevo el 2023 has logrado llegar a este 2023 y vienen nuevos retos nuevas cosas nuevos trabajos nuevas cosas que hacer y con esto quiero decirte que valoremos los pequeños actos las cosas porque hay personas que ya no están con nosotros y ya no van a poder llegar al 2023 así que si tú estás más tarde cuando griten feliz año nuevo recuerda esto que gracias a Dios estás en un año más y que abraza a tu familia besala y dile pues que gracias por haber estado contigo y por seguir pues apoyándolos en todo feliz año nuevo me están escribiendo Jorge Castillo Mari feliz año dice ahí Mari Chávez este tenemos más comentarios ahí Josefina Vega feliz año mis mejores deseos ya me la pasaré encerrada y aislada pues me aplicaron ayer yodo radiactivo así que bonito mis mejores deseos ves ahí está Josefina me imagino que estás algo delicada Josefina mis palabras son agradecele a Dios que te dé un día más de vida y que a lo mejor vas a más tarde vas a estar gritando feliz año nuevo Dios les bendiga a todos pues ahora sí continuamos con el recorrido después de haber debe haber escuchado unas pocas palabras de este de Jimmy Reyes y vamos a continuar con este pequeño recorrido así que deja tu comentario dale tu like y continuamos amigos porque ya estamos más tarde será año nuevo y así que eso es que van a comer el día de hoy déjalo en los comentarios a ver Pavo que más dice por acá alguien me está escribiendo feliz año dicen por ahí Guillermo Domínguez dice feliz año también pues muchas gracias y vamos a continuar recorriendo un poquito más esta zona de Reynosa de Bolipas dicen por ahí Reynosa la Tierra Rosa Reynosa la Tierra Rosa vamos a incorporarnos a este boulevard solamente quería platicarles un poquito feliz año escríbanme feliz año no sean malos comenten ahí en el video den su bonito like y denle manita arriba al video y también a todas las personas que nos ven en YouTube muchísimas gracias porque nos están apoyando mucho las personas que nos ven ahí a través de redes sociales de YouTube y eso a mí la verdad que me agrada bastante amigos les voy a ser bien honesto a esta hora si se ven un poquito las calles vacías porque muchos me han preguntado eso que si es verdad que cuando es este fin de año mucha gente se va de viaje y si es verdad amigos porque las calles se hacen un poquito menos transitadas y puedes viajar más rápido de un lugar a otro me acaba de pasar ahorita que voy por el boulevard Morelos venía por volar Morelos iba completamente vacía la carretera y yo dije wow que bien que bien que bien feliz año feliz año dicen por ahí feliz año gracias comenta deja tu like por favor regálenme un like de feliz de año nuevo porque el día de hoy estoy bien contento porque ya estamos a punto de recibir el año nuevo unas horas más ya falta bien poquito amigos para recibir este año 2023 que estará a punto de comenzar un año con retos para muchos para muchas alegrías para otras tristezas y nuevamente vuelvo a mandarle mi pésame a todas las personas que no que van a recibir este año sin un ser querido es bastante triste así que si tú tienes a tu mamá a tu papá a darles un beso darles un abrazo y pues demuéstrales tu amor porque cuando ya no están es cuando entonces decimos chin o le hubiera dicho esto le hubiera dicho lo otro y pues lamentablemente pues ya no se va a poder amigos continúan la vendimia de piñatas y pueden ver de año nuevo de fin de año porque para romper la piñata en este fin de año vean aquí hay aquí hay aquí hay piñatas de santa claus pero ya pasó oiga pero como quiera hay señores piñatitas de santa claus y continuamos amigos completamente en vivo desde la ciudad de reinosa tamaulipas vean acá amigos hay también también vean ahí se alcanza a ver más piñatas es que la vendimia de las piñatas en esta temporada de navidad de año nuevo se sigue la vendimia de piñatas se sigue vendiendo y todo el rollo así que muchas gracias a todos los que ven los videos feliz año nuevo feliz año nuevo que se está quemando ahí es un carro que rollo pareciera un carro ah es que cuando aceleraban todo el humo todavía vendimia de cuetes amigos otra recomendación no venden tantos cuetes recuerden que hay muchos perritos que pues se espantan y mi perrito del pirata así se llama es uno de ellos se pone bien espantado se pone bien bien o sea como si le dieran un ataque de ansiedad así bien fuerte se pone bien loquito pobrecito mi perrito y la verdad que a veces me da bastante tristeza verlo así familia de mi Jimmy de parte del hermano Fernando Gutiérrez yo le bendiga hermano Fernando Gutiérrez saluditos aquí vamos por la carretera vean aquí hay más vendimia de cuetes vean 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 no es broma aquí hay más vendimia de cuetes esos cuetes grandototes amigos pueden llegar a costar arriba de 200 pesos eso se los aseguro arriba de 200 pesos cada que escucho un trono un cuete fuerte digo wow digo wow 300 pesos aventados en un explosivo bueno pues aquí seguimos por la carretera transitando y deseándoles feliz año nuevo a todas las personas que pues han estado apoyándome amigos en el transcurso de estos años que hemos estado en youtube en facebook en muchas partes y la verdad que estoy contento contento de estar con ustedes este día la verdad que sí y pues creo que lo mejor es estar en familia y que todos ustedes puedan convivir un rato agradable y recordamos nuevamente que este video pues estoy recordando a una a un ser querido que yo conozco que se llama Pili García una licenciada que falleció hace poquito pues hace un día de allá antier algo así me comentaron algo triste y con esto amigos pues regresamos al tema de decirles a todos ustedes que por favor este si estás con tu familia dale gracias a Dios porque está contigo tu familia y también bien importante amigos que hay muchas personas lo vuelvo a repetir que no van a llegar a este año 2023 ya no van a llegar porque ya ya no están en este mundo así que lo que nos queda a nosotros es agradecerle a Dios porque tenemos un año más y que podemos llegar porque fíjense aún siendo esta hora que todavía no es año nuevo puede pasar amigos de que ahorita pase y una bala perdida y adiós Jimmy Reyes y ya mañana no alcance el año nuevo eso puede pasar inclusive cualquier persona ahorita puede ir caminando lo atropellan y pum ya se acabó hasta ahí no llegamos al 2023 por eso en cuanto lleguemos al 2023 hay que agradecerle a Dios por todo lo que él hizo y pues prácticamente ser buenas personas y también decir que bueno que este año sigo aquí y estoy seguimos aquí y estamos pues echándole ganas a la vida que vamos a continuar haciendo María del Rosario saluditos feliz año nuevo gracias a todos los que están haciendo pues escribiéndome ay cayó en un bachesote gracias a todos los que me están haciendo feliz año nuevo me están dedicando a feliz año nuevo muchísimas gracias a todos ustedes la verdad que estoy muy contento por todo el apoyo que nos han dado y que nos han brindado en esta página de Facebook que tal dicen por ahí a ver que están diciendo que te la pases muy bien Jimmy abrazos igualmente Dios te bendiga aquí andamos aquí seguimos aquí seguimos con toda la actitud con toda la actitud con toda la actitud que Dios les bendiga a todos y pues lo único que les quería decir era eso amigos que estoy triste porque una persona falleció de medio de comunicación ella medio casa en la universidad entonces pues falleció y con esto quería darles el mensaje de que muchas personas no van a llegar y mi pésame para toda esa gente que va a estar triste porque pues un familiar de ellos no va a llegar no va a llegar a final de cuentas a este 2023 pero a final de cuentas levantémonos agarremos fuerzas recordemos que vivir es el vivir es Cristo y morir ganancia es y que pues así es la vida o sea unos vamos a estar y otros se van a morir y así va a ser la vida pero hay que darle gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de estar aquí gracias a Dios porque hay muchas personas que mueren sin sufrimiento eso también es bien importante mucha gente muere con mucho sufrimiento y pues a veces decimos no mejor que ya se que ya se que fallezca que esté con ese dolor tan fuerte y la verdad que que bueno agradezcamosle a Dios que estamos con fin con salud con nuestra familia y eso es lo que yo les quería decir a todos el día de hoy que estoy bien contento por todo el apoyo que nos han dado que nos han brindado y pues muchísimas muchísimas gracias por siempre estar ahí conmigo apoyándome y viendo los videos que eso la verdad me llena bastante 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 de orgullo vamos a leer rápidamente sus mensajes déjame leerlo rápidamente a los que están en YouTube les mando un saludito también Javier Juventino del Ángel dice saludos ahí saluditos para Rosy Reyes feliz año dicen por ahí Saúl Piña gracias a Dios dice Fernando Mant que Fernando feliz año dice por ahí Noé Tovares feliz año que les pase una noche muy linda gracias gracias Lucy Díaz feliz año dice por ahí cuídate Dios te bendiga Guillermo Domínguez ahí están comentando en esta transmisión pues muchas gracias a todos por haber visto este video yo soy Jimmy Reyes feliz año nuevo que Dios les bendiga que sea un año lleno de bendiciones este año 2023 que sus deseos se les cumplan pídanselos a Dios y Dios se los va a conceder y pues échenle muchas ganas Dios les bendiga mi nombre es Jimmy Reyes y nos vemos hasta la próxima bye bye que Dios les bendiga y feliz año nuevo bye bye Dios les bendiga ¿cómo es la de feliz año nuevo? la canción no hay verdad 5 5 4 3 2 1 feliz año nuevo muy 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 adelantado Dios les bendiga a Dios y hasta la próxima esperemos que este próximo año me sigan apoyando más nos vemos y hasta la próxima bye bye Dios les bendiga a todos recuerda que este video fue patrocinado por Materiales Cantú saluditos aquí para María del Rosario puede haber si los truenan en la cola le están echando a los que truenan cuetes dice saludos bendiciones Jimmy feliz fin de año y feliz año nuevo que te la pases de lo mejor te deseo el mejor de los éxitos en este bendecido 2023 gracias igualmente Dios les bendiga ahora si ya me voy hasta la próxima recuerden que pueden enviar estrellas aquí está la parte por aquí está donde pueden enviar estrellitas también los que están en YouTube pueden hacer donaciones muchas gracias porque eso nos ha ayudado bastante yo soy Jimmy Reyes y ahora si ya me voy adiós